Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Bien, ¿verdad? Ya sufriendo los rigores del verano, yo aquí en plena costa tropical, imaginaros. Aunque la verdad es que tengo relativa suerte porque esta es una zona que tanto para el calor como para el frío estamos un poquito más resguardados de lo normal. El otro día estuve concretamente en Granada por la tarde y mientras en Granada me marcaba 38 grados de temperatura de termómetro, aquí me marcaba por la tarde 24. Todo un auténtico lujo. Pero bueno, no siempre es así. Ya me habéis visto que he estado un par de días por Pamplona disfrutando de los San Fermines. No sabía que había socias en Pamplona. Yo de toda la vida a María Cazcarro, pues claro, qué os voy a decir, amigos de la infancia, pero por lo visto hay un par de socias más en Pamplona de LR que no lo celebro y no sabía que había por ahí compañeros y compañeras. En fin, pues nada, hoy vamos a hablar de un tema, creo yo, interesante. Y creo yo interesante porque cada vez hay más gente con este problema y es un tema que es una enfermedad que es la fibromialgia, es una enfermedad desconocida y escondida sobre todo, ¿no? Porque hoy mismo, precisamente esa misma tarde, me ha venido a consultar una fibromialgia, una señora con fibromialgia. Y claro, las analíticas todo bien, las pruebas que yo le hago todo bien, una cara rusiente, esplendorosa, magnífica, agradable, simpática. Claro, eso, la gente piensa que no estás mala o que no estás malo, ¿no? Entonces dicen, ¿esto qué es? Esto se está inventando las cosas que me dice, que no duermo, que tengo rigidez, que me duele todo. Digo, pues si tienes una cara que es una envidia. Claro, entonces esto, que es un error eso, entonces eso hace pensar a la gente, sobre todo nos ha hecho pensar durante muchos años otros médicos de que una patología psicológica, de que no existía, pero es un error, es una patología que ya se están viendo por dónde va, ya se está viendo alguna de las posibles causas, se están empezando a ver marcadores, porque hasta ahora no había unos marcadores analíticos, es decir, no había unas proteínas en sangre que tú te haces una analítica de sangre y dices, mira, cuando te sale esto alto, es que tienes una fibromialgia. Entonces, hasta ahora no había. Ya se empiezan a ver algunos pequeños marcadores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora, no me voy a adelantar. Si en algún momento, por favor, se ve mal o se oye mal, pues decídmelo. Procuraré con el rabillo de ojo mirar al chat. Ya sabéis que no es lo mío, no es muy fuerte, pero intentaré. Pues, fijaros, ya estamos en el webinario número 48. ¿Quién lo iba a decir? Llevamos dos años y poco, y unas dos años y dos semanas. Ya tenemos la fiesta del verano encima. Este sábado sabadete, fiesta del verano veranete. A ver qué tal. Años 20. Charleston. En fin, nos veremos allí. A ver si podéis hacer la mayor parte de vosotros por acercaros y disfrutamos, aunque sea de una tarde-noche en condiciones, ¿no? Pues lo que os comentaba, la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad crónica que es de dolor músculo-esquelético. Duelen los músculos y los huesos. Y sobre todo destaca porque hay una hiperalgesia, hay una hipersensibilidad al dolor. Las personas que tienen fibromialgia notan el dolor de una forma mucho mayor. Si, por ejemplo, una persona normal que no tenga fibromialgia, ojo, no significa que los que tengan fibromialgia sean anormales, disculpadme, sino una persona que no tenga fibromialgia se pega con el pie en la pata de la mesa, le duele sobre 10, 5, pues a la persona que tiene fibromialgia le duele 10. Eso es una hiperalgesia. Y además afecta a múltiples áreas. No solo es un dolor y un aumento de sensación de dolor o un cansancio, sino que hay un montón de órganos, como ahora vamos a ver, que se pueden ver afectados. Y no hay alteraciones orgánicas definidas. Lo que hemos dicho, no hay algo en concreto que se puede identificar y que esas personas tengan ese algo y se asocie a la fibromialgia, desgraciadamente, ¿no? Desde el año 1992, la Organización Mundial de la Salud, pues ya la considera como enfermedad. Y en fechas muy recientes, incluso, ha salido en medios de comunicación, ahora tres semanas, que un juez ha dado una incapacidad total por una fibromialgia, que ya son pequeños pasitos que vamos avanzando, sobre todo las personas que padecen la enfermedad y las personas que creemos en la existencia de esa enfermedad, que realmente las enfermedades, no hay que creer en ellas, sino que son o no son, ¿no? Epidemiológicamente, pues la padecen del 2 al 7% de la población. ¿Por qué ese abanico tan amplio? Porque hay muchísimas personas que tienen fibromialgia y no están diagnosticadas. ¿Por qué? Porque quien hace el diagnóstico es un médico y aún, desgraciadamente, hay muchos médicos que no están sensibilizados con respecto a la fibromialgia y piensan que es un cuento moruno y piensan que es un problema psicológico y piensan que es un problema inventado por la mujer mayormente o por el hombre en menor medida, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, en las personas de raza negra no se presente, ya nos están diciendo algo. Y el hecho de que en las mujeres de 20 a 50 años es la mayor frecuencia de padecimiento de fibromialgia y frente a un varón que tiene fibromialgia, tienes 20 mujeres que padecen fibromialgia. Fijaros la proporción tan exagerada. Por eso muchas veces cuando hablo de fibromialgia digo que es una enfermedad femenina porque tiene una población masivamente femenina que la padece, ¿no? En España, pues, de momento se superan los 800.000 pacientes conocidos. Hay muchos más. ¿Por qué? Porque el 90% de las fibromialgias no están diagnosticadas. Se sabe que hay cierta predisposición familiar. Una persona que tenga a la abuela con fibromialgia, pues es posible que la madre tenga fibromialgia y es posible que tú acabes con fibromialgia, ¿no? Esa pequeña predisposición, pero cierta que hay un porcentaje un poquito más amplio de la herencia genética que hay de padecer, ¿no? Y en niños se está empezando a ver ya fibromialgias, desgraciadamente, pero en los niños es muy difícil identificarlas. Lo mismo que, por ejemplo, una depresión es muy difícil identificar en los niños. De hecho, una de las principales causas de muerte en niños, ¿sabéis cuál es? En adolescentes, el suicidio. ¿Por qué? Porque tienen depresión y son depresiones que no se tratan y hay depresiones que te pueden llevar a un suicidio. ¿Y por qué no se diagnostican y se tratan en los adolescentes que puede hacer llegar a que se suiciden? Pues ¿por qué? Porque son difíciles de identificar, porque cursan unos síntomas totalmente diferentes a los adultos, la mayor parte de las veces. Y en la fibromialgia ocurre lo mismo. Son síntomas diferentes a los adultos, son muy difíciles de identificar, ya se están identificando. Y una de las cosas que se asocian es una hiperlaxitud articular. ¿Qué significa eso? Hay niños que, por ejemplo, con el dedo pulgar son capaces de tocarse el antebrazo, que hay un exceso de laxitud de los ligamentos. Pues eso es uno de los síntomas que se asocia a la fibromialgia en los niños. No significa que todos los niños que tengan hiperlaxitud articular tengan fibromialgia, ojo, ¿eh? Pero sí que coincide en cierto modo, ¿no? Luego, también deciros con respecto a la fibromialgia, que los síntomas siempre se dicen, o se ha dicho, que el paciente ha de aprender a vivir con los síntomas. O no, o no, o no necesariamente. ¿Por qué ha de aprender a vivir el paciente con los síntomas? Podemos, desde el momento que empezamos a conocer ya la fibromialgia, podemos empezar a hacer nuestros pequeños pinitos terapéuticos, como ahora vamos a ver, y podemos tener pequeños cambios ya con respecto al dolor. Yo los tengo en mi consulta, cuando trato pacientes, pues cambios ya que, oye, duermo mejor, tengo menos rigidez, estoy más relajado, no estoy tan, no tengo tanto dolor. Entonces, lo que está claro es que cuanto antes se identifique la patología y se trate, mejor responde. Una fibromialgia muy evolucionada cuesta más tiempo revertirla o al menos mejorar parcial o totalmente los síntomas. Desde luego hay que evitar el empeoramiento. ¿Qué síntomas tiene? Pues mira, ahora os pongo una pequeña descripción de la persona que lo padece, que he visto por aquí en el chat que alguno ya se ha identificado, alguna se ha identificado, pues no hace falta que lo diga, pero mirad, una fatiga, un cansancio, una astenia, un decaimiento, cansancio continuo, perpetuo. Te levantas cansado y te acuestas cansado, sobre todo cuando tienes crisis. Dolor crónico, que te duele todo. Te duelen hasta las cejas, te duelen la musculatura, te duelen las articulaciones, te duele el casco de la cabeza, te duele el pelo, te duele todo. Trastornos del sueño, que muchas veces no se asocian, pero sí que efectivamente fibromialgia se asocia mucho a trastorno del sueño o que me cuesta dormir. Esta señora que me ha venido esta tarde noche me ha dicho, oye, pues yo me quedo a veces hasta las cuatro de la mañana despierta y luego cuando duermo me despierto muchas veces durante la noche y cuando me despierto por la noche me cuesta otra vez coger el sueño, tengo que estar contando ovejitas, ¿no? Eso también se asocia de un anquilosamiento y de rigidez. Las personas se levantan por las mañanas rígidas, como si tuvieran una artrosis. Les cuesta desesperezarse porque le duelen las articulaciones, le duele la espalda, le duele la musculatura cuando se estira. Suele cursar también con dolor de cabeza. También va acompañada de dolores, se llama técnicamente costrocondralgias, que es dolor del tórax, del pecho, donde se une la costilla al cartílago que une al centro del pecho, al esternón, ¿no? Esta es una zona del pecho cuando tocas en las fibromialgias, es muy dolorosa. También hay personas que cursan con vejiga irritable, es decir, tiene muchos síntomas la vejiga irritable, pero es una vejiga que se llena con mucha facilidad y siempre estás vaciando la vejiga. No tienes infección de orina, pero te molesta cuando haces pipí. Tienes sensación de escozor, sensación de quemazón cuando haces pipí sin tener infección de orina. Y ya te digo que no aguantas prácticamente que se te llene la vejiga. Estás cada dos por tres haciendo pipí, haciendo pipí. Y encima, cuando peor estás de ánimo, más pipí haces. Es una vejiga irritable. También hormigueos. Hormigueos sobre todo en las manos, en los dedos, en los brazos. Esas son las parestesias. Mareos, inestabilidad que incapacitan a las personas que tienen fibromialgia. Dolor abdominal inespecífico. No es un dolor que se asocie a dolor en el estómago porque me ha caído mala comida o dolor en el vientre porque voy a tener una diarrea. No, es un dolor sordo que se mueve de un lado a otro, que parecen retortijones con menor intensidad, pero de una forma más continua. Alteraciones cognitivas. ¿Qué es? Alteraciones a la hora de retener cosas, a la hora de evocar, de memorizar, de sacar lo que tienes metido en la cabeza. Dificultad de expresión, que te viene la idea pero tienes dificultad de hablarlo, sobre todo cuando estás en crisis, de decir la palabra que sabes que la tienes aquí y sabes lo que quieres decir. Todo eso va de la mano de la fibromialgia. Dolores en la ATM. ¿Qué es la ATM? Es la articulación temporomandibular. Es esta que tenemos aquí. La articulación de la boca, donde pivota, fijaros, donde pivota, ajá, donde pivota la mandíbula para hacer el proceso de la masticación y para hablar. Esta articulación es muy latosa, es muy dolorosa y es muy delicada. Entonces, estos pacientes tienen tal tensión muscular en esta zona que señalo, en el masetéreo, este músculo y en la zona del temporal. Tienen tal tensión que tienen agarrotada la mandíbula estas criaturas. Entonces, sufren mucho esta articulación y se deteriora. Y que sepáis, es muy delicada y para esta articulación no hay recambio. Por eso la importancia de las férulas que ponen muchos odontólogos u odontólogas cuando se ve que gastan la corona de los dientes. Porque lo siguiente a gastar la corona es que tú te estropees esta articulación. Ya te digo que la utilizamos mucho para hablar, la utilizamos mucho para comer. Y como se te estropee, a comer con pajita y a hablar con signos. En fin. Etiología, la causa. Aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque el problema es que hasta ahora no se identifica una causa fehaciente, certera. Que siempre que tengamos esa causa, a asociamos a la fibromialgia, ¿no? Pero ya hay unas pistas. Las últimas investigaciones nos están hablando, por ejemplo, de que hay una sensibilidad central. ¿Qué es esto? Cuando hablo de sensibilidad central, me refiero a cómo percibe nuestro ordenador central, nuestra cabeza, cómo percibe los estímulos que le llegan del exterior, ¿no? Esa mayor excitabilidad del sistema nervioso central, esa modulación deficiente del dolor. Hay una alteración de los mecanismos de inhibición del dolor, pero aquí, en el cerebro, en la percepción. El problema de la percepción del dolor no está en la piel cuando tú rozas algo. Está aquí, está en cómo lo sientes. Entonces, hay una, se llama síndrome de sensibilización del sistema nervioso central. Es un gran síndrome que engloba un montón de trastornos, como por ejemplo, el trastorno de la articulación temporomandibular. Es decir, las personas que les duele la articulación porque están siempre tensas con la musculatura temporal y el masetereo muy tensa. La cefalea tensional, es decir, el dolor de cabeza por tensión muscular, está también en este síndrome de sensibilización del sistema nervioso central, que es un síndrome nuevo, es un síndrome que se empieza a valorar y es un síndrome que, ya os digo, que se va a hablar mucho de aquí en adelante. También tenemos el síndrome de intestino irritable, que son personas que, sin causa aparente, pues tienen diarreas y diarreas y alternan con estreñimientos porque el cuerpo se intenta equilibrar y cuando ya tienes mucha diarrea durante 4 o 5 días, pues ya te has vaciado tanto, has perdido tanto líquido, tantos electrolitos, que compensas haciendo un estreñimiento tremendo. Pero claro, tan malo es la diarrea como el estreñimiento. El síndrome de piernas inquietas está dentro de este concepto de síndrome de sensibilización central, donde está metida la fibromialgia. ¿Qué es esto? Son personas que se meten a la cama y no pueden parar las piernas. Y es que no pueden, aunque quieran, son conscientes que están moviendo las piernas y no pueden parar. Es verlo para creerlo. Por mucho que os lo diga, diré, claro, alguna persona que no sufra esto o no conozca a nadie que tenga síndrome de piernas inquietas, dirá, oye, pero pues deja de moverlas, pero sí deja. Es como un tic, es que no puedes dejar de mover las piernas. Pues eso está dentro de la familia de las fibromialgias, este tipo de patologías. Para que veáis un poco la entidad de una fibromialgia. También tenemos el síndrome uretral femenino que hemos hablado. También los trastornos por estrés postraumático están dentro de este síndrome de hipersensibilidad central e incluso el síndrome de fatiga crónica. Claro, y todos estos síndromes, todos estos síntomas o patologías o entidades patológicas que están dentro del síndrome de sensibilización central, ¿por qué se producen? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a permitir actuar sobre ellas? Pues parece ser, parece ser que puede intervenir un depósito de toxinas en estructuras cerebrales y un intento de eliminarlas por parte del organismo generando un estado inflamatorio leve de fondo. Es decir, parece ser que detrás de esto hay una leve neuroinflamación, una inflamación del tejido nervioso del sistema nervioso central. Un acúmulo de toxinas, ¿de dónde viene ese acúmulo de toxinas? Pues ahora más adelante vamos a ver, pero ya tenéis muchos en mente, ¿por dónde viene este acúmulo de toxinas? O por lo que metemos por boca o lo que pasa indebidamente a través del intestino. Ahora vamos a ver. Ahora, otra cosita que también podemos hablar, que está alterada, el eje hipotálamo hipopisis adrenal. Es decir, hay un eje, son las hormonas. Cuando hablo, cuando hablo del eje neuroendocrino, ya sabéis que siempre me refiero, no hablamos del sistema nervioso o del sistema endocrino, sino que es una unidad funcional. Sistema nervioso y sistema endocrino. Por eso se llama eje neuroendocrino. Entonces están muy imbricados entre sí, tanto las hormonas con el sistema nervioso. Si tú alteras el sistema nervioso, se alteran las hormonas. Y altera las hormonas, se va a alterar el sistema nervioso. Entonces hay un eje que influye, que es la hipófisis, el hipotálamo, que es esto que está dibujado aquí, que está en la base del cerebro y que afecta a la suprarrenal, que es una pequeña glandulita que está encima del riñón. Ese equilibrio está roto. Entonces se disminuye el cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es una de las hormonas que nos mantiene con actividad, que nos mantiene activos. Fijaros, cuando hay mucho estrés hay mucho cortisol. Entonces esas personas que están siempre cansadas, están decaídas, que no pueden con su alma, tienen poco cortisol. También disminuye la serotonina y el criptófano, que es el precursor de la serotonina. Entonces, claro, la serotonina que hemos dicho muchas veces que es, es un neurotransmisor. ¿Cómo se llama? La hormona de la felicidad. ¿Por qué? Porque si hay niveles adecuados de serotonina en el sistema nervioso central, tendremos un estado de normalidad funcional, un estado de felicidad. Esto está constatado con estudios que en personas con fibromialgia hay disminución de cortisol, disminución de serotonina, disminución de criptófano y, ojo, aumento de sustancia P, que es la sustancia en el líquido cefalorraquidio, el líquido que hay dentro del cerebro. ¿La sustancia P qué es? Es la sustancia que se encarga de transmitir el dolor, con lo cual aumenta la transmisión del dolor en el sistema nervioso central. Entonces, claro, esto produce síntomas psicológicos. Evidentemente estamos hablando que va a producir tristeza, vamos a producir cansancio por falta de cortisol. Entonces, claro, estos síntomas psicológicos a su vez influyen. Hay un círculo vicioso. Las hormonas generan unos síntomas neuroendocrídeos y psicológicos y a la vez el malestar psicológico genera un desequilibrio hormonal. Eso también está constatado en las investigaciones, que sobre eso podemos actuar con nuestro consejo, podemos actuar con nuestros productos también, ¿no? Luego que tenemos una alteración de la microcirculación. Se ha constatado por estudios anatomopatológicos, es decir, en personas que sufren fibromialgia, cuando han fallecido, se ha analizado ese cerebro y se ha visto que hay una disminución de producción de óxido nítrico en una zona concreta del cerebro, que se llama el tálamo. Pero claro, ¿qué pasa? Si produces poco óxido nítrico, se produce una vasoconstricción, es decir, las arterias se quedan estrechitas, estrechitas. El óxido nítrico en las arterias hace que las arterias se dilaten, que aumenten de tamaño las arterias. Entonces, si aumenta de tamaño, ¿qué pasa? Que llega más sangre, llega más sangre concretamente a esa zona, que es la zona del tálamo, que está implicada, parece ser, en el tema de la filomialgia. Entonces, si nosotros tenemos una disminución de la producción de óxido nítrico en las arterias, ¿por qué se produce? Lo hemos hablado muchas veces, por un exceso de radicales libres. Un estrés oxidativo, o sea, un exceso de radicales libres en las arterias, hace que el endotelio vascular no produzca óxido nítrico y hace que disminuya la perfusión cerebral. Ya sabéis que nosotros podemos actuar con elementos antioxidantes para disminuir la alteración que tenemos sobre la disfunción endotelial por el exceso de radicales. Esa es otra de las cosas que se ha visto alterada en las personas con fibromialgia, que no significa que sean la causa, pero sí que están influyendo. Entonces, terapéuticamente o con el consejo de salud podemos ayudar en ese sentido también, sobre otro de los pilares que están alterados. Otro elemento que nos hablan de los estudios son los factores psiquiátricos, lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando hemos dicho el eje neuroendocrino. Hay un aumento de la ansiedad, hay un sueño no reparador porque no descansas, te levantas apaleado, te levantas cansado, aumenta la situación de depresión, de desánimo. Entonces, ¿qué es antes ahí? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es antes? ¿La depresión, la ansiedad y que no duermes o eso es consecuencia de la enfermedad de la fibromialgia? ¿O esa situación produce la fibromialgia? Igual no podemos hablar de que una cosa es antes que otra, sino que hay una comorbilidad, que una cosa te lleva a otra, pero sin que haya una causa, ninguna de las dos cosas está detrás de otra, sino que aparecen a la vez, que ambas están influyendo de forma igual en la aparición de esa fibromialgia. Es decir, sería interesante poder actuar sobre esos factores psiquiátricos, sería importante actuar sobre la ansiedad, sobre la depresión, ayudando a conciliar el sueño. Claro, con esto caemos, que es lo que se ha hecho tradicionalmente desde la medicina, caer en el riesgo de achacar como origen de la fibromialgia a un estado emocional alterado exclusivamente. Es decir, tú como eres una histérica, tienes fibromialgia, pero así, así de veces, ¿eh? Y las que lo sufrís, que me estáis escuchando, lo podéis constatar. Entonces, cae en ese riesgo, que hay unos factores psiquiátricos y factores finales de por medio, sí, pero que hay una comorbilidad con la fibromialgia, que no es por nervios, el cajón deshacerse de nervios. Otro elemento, el factor número 5, que nos habla los estudios, sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué es esto? Hay personas que no teniendo una celiaquía, que aquí es una alergia brutal al gluten, que no puede ni acercarse al gluten porque provocan diarreas, provocan vómitos, provocan desnutrición y te mueres. Si mantienes una ingesta de gluten en el tiempo, una persona alérgica se muere, se muere. Pero puede haber otros grados de sensibilidad, es decir, no necesariamente una alergia, pero puede haber una intolerancia. Eso es lo que se llama técnicamente, según la medicina tradicional, una sensibilidad al gluten no celíaca, no alérgica. Sí que se aprecia mejoría en muchos pacientes cuando retiras el gluten de la dieta. ¿Qué significa esto? ¿Que el gluten está provocando la fibromialgia? No necesariamente. ¿Que está empeorando? Sí, necesariamente. ¿En todos los pacientes? No necesariamente. ¿En muchos de ellos? Sí, necesariamente. ¿Qué significa? Que una cosa que podemos aconsejar es retirar el gluten y ver si mejora la sintomatología, porque científicamente se ha visto por estudios, no en todos los pacientes, pero sí que se aprecia mejoría en muchos pacientes cuando retiras el gluten de la dieta. El gluten en sí no es malo ni es bueno. El gluten es una proteína. Es una proteína. Entonces, como proteína no es mala ni buena, simplemente hay personas que pueden ser más sensibles al gluten, les cae mal. Lo mismo que tú puedes tener una sensibilidad a la lactosa y te cae mal porque no tienes lactasa para procesar la lactosa. O el gran problema que tenemos hoy en la alimentación, que la alimentación aporta cantidades de gluten ingentes. ¿Por qué? Porque el trigo que tenemos hoy en día, que se está comercializando, que se cría hoy en día en nuestros campos de cereales, es un trigo rico en gluten, porque en gluten es muy panificable, porque genera un pan muy esponjoso, un pan que precisa poca actuación de la levadura para que fermente. Entonces, claro, esto, pues los trigos que tenemos es un porcentaje altísimo de gluten, entonces ya no es que sea malo, pero todo lo que hay en exceso es malo. Entonces, claro, estamos metiendo más gluten de la cuenta, entonces, claro, nuestro cuerpo, seas más o menos sensible, pues al final te cae mal. Entonces, eso ahí queda. Ahora vamos a hablar un poquito más del gluten, ¿eh? El sexto punto que he destacado en los procesos, en las investigaciones que he consultado, es que hay indicativos, hay indicios de que hay un compromiso inflamatorio. O sea, ya se puede hablar de lo que he comentado antes, la neuroinflamación. Hay proteínas inflamatorias en el cuerpo de las personas que tienen fibromialgias. Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford ha identificado en el ser humano que tiene fibromialgia 17 biomarcadores inflamatorios. Además, que se correlacionan con la severidad, la severidad de los síntomas en fibromialgia. ¿Qué significa? Cuando una persona tiene más marcadores inflamatorios, esa fibromialgia es más cañera, es más intensa, es más sintomática. Y de cuando tienen menos proteínas inflamatorias de esas 17 identificadas, es más suave, es más fácil de llevar, causa con menos síntomas. También se ha visto por estudios anatomopatológicos o estudios a través de resonancias y de escáneres cerebrales y de SPED, es una técnica muy avanzada de diagnóstico en sistema nervioso central, que hay menos cantidad de materia blanca cerebral por una inflamación crónica. Eso es una constatación ya. Redundamos en el proceso inflamatorio. Acordaros el punto número 2 que hemos visto. Y hay un engrosamiento de la materia gris en la unión con la blanca en la unión del óvulo temporal frontal. Muy técnico. Bueno, pero eso lo pongo para que sí, que efectivamente que se ha demostrado que anatómicamente hay una justificación para que hay una fibromialgia. Ya tenemos no sólo marcadores inflamatorios, proteínas inflamatorias en sangre, sino que incluso estructuralmente hay una alteración en el tejido cerebral del sistema nervioso central. Entonces, que no os digan milongas que es un invento, que ya empezamos a detectar causas y procedemos a detectar alteraciones constatables. Séptimo apartado, síndrome de intestino permeable. Y esto os he hablado muchísimas veces. ¿De dónde viene ese exceso de toxicidad que se deposita en sistema nervioso provocando una neuroinflamación debido a la respuesta de las defensas intentando eliminar esa toxicidad? Pues una posibilidad es de que vengan de una alteración de las uniones estrechas de las células del intestino. Hay un desequilibrio entre la microbiota y las células del intestino. Entonces, ese desequilibrio de la microbiota con las células del intestino genera una permeabilidad intestinal. Penetran elementos no deseados, bacterias, proteínas, elementos de desecho que nos van a ocasionar esa reacción inflamatoria en el sistema nervioso central o en otros sitios generando una reacción autoinmune, que hemos comentado y ahora lo vamos a ver. Pero no solo es eso, que entra mucha cosa que no debe entrar, sino que encima se alteran las proteínas que transportan los nutrientes por ese maldito estado inflamatorio intestinal y disminuye la absorción correcta de magnesio, de calcio, de nutrientes que necesita nuestro cerebro para funcionar y para no contraerse. Doble factor. Entonces, eso lo hemos hablado muchas veces, esa permeabilidad intestinal acentuada puede ser ocasionada por el desequilibrio con la flora intestinal, por una disbiosis, una alteración de la flora intestinal ocasionada por la toma de antibióticos, la toma de antiinflamatorios, por una gastroenteritis accidental, por un abuso de alcohol, por presencia de parásitos en heces, oxiuros, lombrices, por bacterias patógenas, una salmonela, un clostridium difícil, productos químicos que metemos muchos en la alimentación, colorantes, conservantes, los famosos E120, E340, corticoides, bebidas ácidas, el gluten también, que ahora vamos a decir cómo, provoca un aumento de permeabilidad intestinal por las toxinas medioambientales, como vimos en la última presencial, por el consumo excesivo de azúcar, o sea que hay muchísimas causas y muchas de ellas, nosotros estamos sometidos a ellas y más las personas que tienen fibromialgia, que pueden estar provocando esa permeabilidad intestinal. Lo del gluten que he comentado es porque el gluten tiene gliadina y la gliadina estimula una proteína en el intestino que se llama tonulina, que aumenta la apertura de los huecos en las células del intestino. Entonces eso penetra en elementos que no deben penetrar y al final acabas generando una acidificación de tu organismo. Entonces esto entroncaría con el exceso de acidez en nuestro organismo que provoca intoxicación, que provoca síntomas que nos pueden dar al traste con mucho, con un buen estado de salud. Pero en definitiva, esa permeabilidad intestinal con una absorción indebida de elementos que nos van a intoxicar y nos van a acidificar por dentro, pues puede llegar a provocar enfermedades autoinmunes, como he dicho, como el Crohn, el lupus, la diabetes mellitus, la esclerosis múltiple, el artritis reumatoide, Parkinson, Alzheimer, síndrome de fatiga crónica, depresión, asmas, alergias, fibromialgias, etcétera, etcétera, etcétera. Importante que nosotros además podemos dar un buen consejo, como ahora vamos a ver, para esta alteración de la microbiota que va a hacer que proliferen bacterias muy patógenas para nuestro intestino. Os saco a colación, esto ha salido publicado hace dos semanas, ha salido en una publicación médica, de estas que nos mandan los médicos a través de internet, que lo he extractado, que fijaros en lo que dice, relacionan la fibromialgia con alteraciones en la flora intestinal. Hay un estudio de un equipo de científicos de Canadá que por primera vez ha relacionado la fibromialgia con una alteración de, concretamente ha medido 19 bacterias en el tracto intestinal y cuando esas bacterias están mal, pues había presencia de dolor, fatiga, dificultad cognitiva, alteraciones relacionadas con la fibromialgia. A menor número de bacterias mal, de cepas bacterianas mal, menor síntoma de fibromialgia y a mayor número de bacterias mal de esos 19 tipos estudiados, la fibromialgia era más sintomática, era más severa, era más incapacitante. O sea, fijaros lo que estamos hablando ya, factores inflamatorios y factores de flora. Y insisto que este estudio está recién salido al mercado, que es un estudio publicado en la revista Pain, Pain de dolor, que está aún caliente este estudio. Luego, decir alguna cosita más como que, por ejemplo, ya por último, a veces se está asociando una fibromialgia a situaciones después de una infección, después de una infección por Epstein-Barr, después de una infección por citomegalovirus, después de una infección por una enfermedad de Lyme que transmiten las garrapatas. Esto ocasiona una respuesta inmune aberrante de nuestro cuerpo, una respuesta inmune alterada, como si fuese una patología autoinmune. De hecho, la fibromialgia está recogida y catalogada como una enfermedad reumática, una enfermedad autoinmune. También se ha visto, ya por acabar, que la fibromialgia está asociada también a carencia de vitamina D. No significa que todas las deficiencias de vitamina D tengan fibromialgia, pero sí que muchísimas fibromialgias van, la mayor parte de ellas, con una carencia de vitamina D. O sea, que algo tendrá que ver. No se sabe cómo, no se sabe por qué, pero sí que se sabe de esta asociación que es muy fácil corregir con un aporte correcto de vitamina D o con una exposición solar con cabeza correcta, adecuada, no excesiva de nuestra piel, al sol en verano, en horas que podemos exponernos. O simplemente una cosa tan sencilla como tomar nuestro Vitoactiv, Vitoactiv, o seguir las recomendaciones del médico de cabecera cuando nos recomienda un aporte de vitamina D. Y luego, por último, una curiosidad que también se asocia en hipersensibilidad al níquel, personas con fibromialgia. Bueno, eso ya lo pongo como curiosidad. El diagnóstico de la fibromialgia lo tienes que hacer por síntomas. Los médicos nos guiamos de la sintomatología, ¿no? De la exploración, de una buena exploración. Y sobre todo excluyendo otros factores. Otros factores que pueden dar síntomas parecidos a la fibromialgia. Hacemos las pruebas, vemos que no son. Entonces, por descarte, acabas en la posibilidad de que sea una fibromialgia. Claro, porque aún no obtenemos, que dentro de poco lo tendremos, unos marcadores químicos biológicos en sangre que nos hagan pensar que cuando aparecen tenemos sí o sí una fibromialgia. Llegará y no va a tardar mucho. Entonces, el criterio que seguimos los médicos para diagnosticar una fibromialgia es un dolor generalizado de más de tres meses de evolución. Luego hay 18 puntos dolorosos a la presión, como son los que os señalo en el organigrama, en el dibujo, son estos puntos, son 18 puntos, 9 en la parte anterior de la criatura y otros 8, 9 en la parte posterior. Y si están presentes esos puntos, a mayor porcentaje de puntos presentes y mayor dolor cuando tú tocas esos puntos, pues es expresión de mayor probabilidad y mayor intensidad en el padecimiento y en el sufrimiento de la fibromialgia. ¿Qué posibilidades terapéuticas tenemos con la fibromialgia? Pues la verdad es que el tratamiento es muy escaso. El tratamiento alopático, el del médico, el que nosotros ofrecemos en atención primaria, los médicos clásicos, escolásticos, el tratamiento de siempre, pues ¿qué ofrecemos? Ofrecemos analgésicos, analgésicos tipo tramadol, tipo paracetamol, está muy limitado. El efecto de los analgésicos es muy limitado, ¿por qué? Porque el paracetamol se nos queda corto. El norotil, pues tiene el efecto secundario de la granulocitosis, que es una... que te mueres porque desaparecen las defensas de tu cuerpo. Y de hecho, está aconsejado en mayores de 65 años no dar metamizol. A raíz del año pasado murieron varios turistas ingleses por tomar metamizol, que es el norotil. El tramadol es un derivado opiáceo. Entonces, claro, el problema del tramadol es que sí que es efectivo, pero te coloca, produce náuseas, produce vómitos, como si estuvieses tomándote opio. Igual, igual es porque es un derivado opiáceo. En unas personas lo toleran más, otras personas lo toleran menos. Antiinflamatorios, pocos resultados. La verdad es que prácticamente ninguno. Benzodiazepinas, sí, más o menos, pueden funcionar, pero cuidado, porque generan tolerancia, es decir, cada vez necesitas más para el mismo resultado, y generan dependencia, que te enganchas a ellas y luego a ver cómo rayos las quitas, ni a patadas ni con agua caliente. Relajantes musculares, sí, es una posibilidad, es un tratamiento sintomático que ahí está, como el aciclobenzapirina, que es un relajante muscular, en filoenergía, mucha tensión muscular. Anticonvulsivos, se están utilizando ahora mismo a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque baja la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. La gabapentina, la pregabalina, es un resultado sintomático, la famosa lírica, ¿no?, para que me entendáis. En unas personas va bien, en otras personas no va bien, unas personas producen más sedación, otras producen menos sedación, ahí está, sabiendo que es un tratamiento fuerte y sintomático, se puede utilizar siempre y cuando tú puedas, no te dé efectos secundarios. Antidepresivos, hombre, bien, ahí están, en unas personas va bien, en otras personas no hace nada, corrige el síntoma y menos una piedra. Otros, como son los corticoides, los opioides, hay la terapia psicológica, ayuda, terapias tipo mindfulness, terapias de relajación, el yoga, la meditación, el autocontrol, el control mental del Dr. Silva, esas pueden ayudar bastante para controlar la sintomatología, para hacerla desaparecer de tu aura visible, la terapia física, el ejercicio de las pocas terapias que se ha constatado desde el tratamiento clásico, hecho con regularidad, que mejora la sintomatología y es de lo más indicado, porque es el tratamiento que menos problemas te va a dar. Luego yo os voy a hablar, evidentemente, del tratamiento integrativo, qué podemos ofrecer los médicos integrativos, qué podemos ofrecer los médicos que trabajamos con la medicina alopática y la medicina complementaria también, no como excluyente, sino integrada toda con el objetivo de ayudar al paciente, evidentemente una de las cosas que aconsejamos es el tema de la actividad física, no significa una persona que tenga fibromialgia que no puede hacer ejercicio, debe hacer ejercicio, puede hacer esfuerzo, sí, y además de alta intensidad. El problema de esas personas es que no pueden hacer ejercicio mantenido en el tiempo, se agota la musculatura, se agota, se cansa la musculatura. Ahora, acordaros lo que os estoy diciendo, se cansa la musculatura cuando tenemos un esfuerzo mantenido en el tiempo. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué consejo damos para hacer eso? ¿Qué recomendamos? La Q10. ¿Dónde está la Q10? En Mindmaster. Ahora vamos a entrar. Evitar preocupaciones emocionales, claro, hemos visto el campo emocional, entonces, o bien, saberlas canalizar a través de terapias complementarias, como puede ser lo que he dicho, un yoga nidra, el yoga, la meditación, el control mental, el autocontrol, el mindfulness, llámalo como quieras, saber, separar de ti las emociones, verlas desde la barrera, ayuda muchísimo en la fibromialgia, la fitoterapia, orientada a disminuir la actividad del sistema no efectivo, orientada a bajar la hipersensibilidad, el ejercicio físico regularmente, de forma moderada, adaptada a lo que fuera la persona, depuración, eliminará interferencias funcionales, la depuración, es muy importante el concepto de depuración, el concepto de eliminar residuos que igual están provocando una neuroinflamación, no solo no meterlos, sino eliminarlos, la alimentación me parece capital, una alimentación de corte alcalino y de corte depurativo, la importancia en el agua alcalina, la importancia del no gluten en la alimentación, la importancia, bajo mi consejo, el eliminar los lácteos inicialmente, la carne roja también, en esos pacientes suelo aconsejar, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos nosotros que nos pueden ayudar como complemento a esto, no? Los ácidos grasos o insaturados omega 3. ¿Por qué? Porque intervienen en el sistema nervioso, que está afectado a nivel funcional y a nivel estructural, pero luego es que además actúan modulando el proceso antiinflamatorio, porque son unos antiinflamatorios, y encima modulan la respuesta de los leucocitos, con lo cual es que tenemos todo con el omega 3 antiinflamatorio, modulan la respuesta leucocitaria, inflamatoria, actúan estructuralmente sobre el sistema nervioso y funcionalmente sobre el sistema nervioso. Ahora vamos a hablar más en detalle, porque tenemos un omega 3 que no nos lo merecemos. El estímulo vascular, hemos dicho que había una disminución de aporte circulatorio, porque había una falta de producción de óxido nítrico, porque había muchos radicales libres. Pues, ¿cómo lo vamos a neutralizar? Con antioxidantes. ¿Dónde tenemos antioxidantes? En Mindmaster y en Aloe Vera. Son dos elementos liquísimos en antioxidantes. Sobre todo, en este caso, el que más aconsejo es el Aloe Vera miel. El que pueda y si no, Aloe Vera melocotón. También es importante regular la flora intestinal, lo que hemos dicho, el equilibrio de la flora intestinal con el enterocito, con la célula del intestino, a tomar alimentos fermentados, tomar encurtidos, la importancia del kéfir, por ejemplo, el kéfir casero hecho por uno mismo, pero sobre todo, vamos a aportar el flora intestinal. ¿Qué podemos aportar? Nuestro PRO12. Una de las mejores formulaciones que tenemos en el mercado. 12 cepas estupendas, muy equilibradas, y encima, que con mil millones de probióticos, atravesamos la barrera del estómago, que es una barrera defensiva. ¿Por qué? Porque tiene un doble encapsulamiento, tiene una doble protección, que nos ayuda a ese paso defensivo que tenemos en el estómago. Entonces, con menos cantidad de bacterias, vamos a conseguir el mismo efecto que otras personas, con 10.000 millones de probióticos. Y encima tiene prebiótico, que es el abono, que necesitan los probióticos, para que cuando caigan en el intestino, arraiguen y echen raíces. También el aumento de consumo de la fibra, por su acción prebiótica, no probiótica, aquí me he confundido, os pido disculpas, es la acción prebiótica. Y tenemos una fibra, que hablaremos en el próximo webinario, que es una fibra, además que está muy de moda, que es el Fiber Boost. Como hablaremos del estreñimiento, hablaremos a fondo del PRO12, y del Fiber Boost. Y luego, por último, vamos a alcalinizar, vamos a depurar, vamos a neutralizar la acidez. ¿Con qué? Con el PRO Balance. Porque el PRO Balance, ya sabéis que tenemos un arma terapéutica, un arma de consejo sanitario fantástica. El PRO Balance es un preparado, que tiene bicarbonato sódico, que actúa sobre las enfermedades autoinmunes, bicarbonato cálcico, carbonato magnesio, citrato de potasio, citrato magnesio, citrato cálcico, gluconato de cobre, crudo de cromo, y molitato de sodio, que tiene cada uno una acción específica en nuestro organismo. El magnesio, por ejemplo, ¿en qué actúa? En la salud de los huesos, en enfermedades circulatorias, en la depresión, en el asma, en el síndrome premenstrual, en la fibromialgia actual magnesio, en el dolor de la fibromialgia, reduciendo la fatiga producida por el síndrome de fatiga crónica, o la fatiga producida por la fibromialgia. También tenemos en la composición de probalance el calcio, que actúa no solo sobre la salud de los huesos, sino también sobre los calambres que tienen las personas con fibromialgia, mejora la cicatrización, activa, actúa sobre la actividad mental y sobre el metabolismo, disminuye la probabilidad de cáncer de colon, actúa sobre la hipertensión, actúa sobre las enfermedades circulatorias, permitiendo una correcta coagulación de la sangre. ¿Qué más tenemos? El potasio. El potasio es un elemento diurético, evita la retención de líquidos, baja la tensión arterial, mejora el ritmo del corazón, actúa sobre la salud del corazón, es un relajante muscular también para las fibromialgias, y no solo es eso, sino que también evita la osteoporosis y actúa previniendo la formación de piedras en el riñón. Otro elemento que tenemos también en su composición es el sodio que actúa sobre el metabolismo celular, en la transmisión del impulso nervioso, que es importante en las fibromialgias, en la función de la musculatura, importante en las fibromialgias. Otro elemento, el cobre, no solo trata la anemia y actúa previniendo la osteoporosis porque estimula la formación del colágeno, sino que también actúa en la formación de la miolina, un elemento muy importante en el sistema nervioso, tanto central como periférico, y actúa sobre la salud de la piel, y ya concluyendo, tiene cromo, que es un gran anticoagulante, y actúa optimizando el aprovechamiento de la energía en las fibromialgias, y tiene molindeno, que el molindeno actúa en el metabolismo del hidrato de carbono, grasa y proteínas, optimizando la obtención de energía y también previniendo las caries. Entonces tenemos doble beneficio, tenemos un beneficio del ProBalance porque nos está alcalinizando nuestro organismo, está depurando, está neutralizando acidez, que la acidez entorpece todas las funciones, no solo ya cuando hablamos del sistema nervioso, sino todas las funciones del organismo, y encima por el aporte mineral extra que supone el tomar 4 comprimidos a la mañana, 4 comprimidos al mediodía, y 4 comprimidos a la noche. Otro elemento que podemos recomendar en las fibromialgias es el omega 3, que hemos dicho que íbamos a hablar en detalle, ¿por qué? Porque merece la pena hablar en detalle, primero por la calidad de nuestro omega 3, porque es un omega 3 que procede de la caballa, sardina y atún, pero silvestres, no de piscifactorías criados con porquerías. No tiene ingeniería genética lo que nosotros utilizamos, por los peces que utilizamos, pero además no solo es eso, no esquimamos los mares, nuestro proveedor no esquima los mares para sacar el omega 3, sino que viene de una pesca sostenible que lo acredita el certificado Amigos del Mar, pero no es un certificado cualquiera, es un certificado que depende de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que lo da la FAO, y cuando cumple la persona que quiere tenerlo, todas las directrices del sello ecológico de pesca de acuicultura marina, que lo da la Organización Mundial de la Salud. Es un gran sello de calidad con respecto al omega 3 que nosotros estamos aportando. Tiene omega 6, también para balancear, pero el onagra, proveniente del onagra, tiene beta-glucanos y sobre todo omega 3, de 210 miligramos de EPA y 140 miligramos de DHA, una cantidad no nada despreciable, dependiendo qué patología recomendamos, entre una y tres comprimidos al día del omega 3. Ya sabéis, hemos hablado muchas veces y quiero incidir un poquito porque últimamente no hemos hablado de eso, que las propiedades del omega 3 son inmensas, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, previene la formación de trombos, mejora el tono vascular, disminuye el colesterol, disminuye los triglicéridos, disminuye la tensión arterial, regula el ritmo del corazón, es un antiarrítmico como la vitamina E, es un antiinflamatorio que actúa sobre la agregación plaquetaria, mantiene la flexibilidad de las membranas celulares, de las arterias y de todas las células del cuerpo y, por supuesto, lo he dejado para el final, favorece la acción sobre el sistema nervioso, aumenta la concentración, mejora la depresión, mejora el estado de ánimo, actúa en una actuación directa sobre los trastornos de hiperactividad infantil y también actúa sobre el sistema autoinmune y disminuye la inflamación cuando hay una patología autoinmune o una patología inflamatoria como la que sospechamos que tenemos detrás de la neuroinflamación debido al depósito de residuos tóxicos que pueden llegar a penetrar a través de una permeabilidad intestinal en nuestro organismo, ¿no? También tiene beta-glucanos, lo digo como curiosidad porque es importante que para la función del sistema inmunitario un efecto prebiótico, función antioxidante, función inmunomoduladora y qué otros elementos nosotros podemos recomendar a nuestros allegados o socios que tienen problemas de fibromialgia, el vitáctil. El vitáctil son vitaminas de origen natural. Las vitaminas se extraen del vegetal con su matriz en la cual va inserta. Eso es lo que significa de origen natural, que tiene oligoelementos, cofactores, enzimas, minerales, que favorecen su asimilación y su acción en el organismo. Y vuelvo a infinir en eso cuando hablamos de que el vitáctil no aporta energía, sino que las vitaminas que aporta el vitáctil son necesarias para aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Es decir, nosotros, por mucho que tomemos proteínas, no vamos a construir células si no tenemos vitaminas. Y por mucho que tomemos lípidos, grasas e hidratos de carbono, no vamos a sacar energía de los lípidos ni los hidratos de carbono si no tenemos el nivel de vitaminas adecuado para sacar y que nos suministren energía para nuestras funciones orgánicas. Y precisamente las fibromialgias están carentes de energía. No tiene, insisto, no aporta energía, no tienen funciones plásticas, pero las células los usan como precursores de coenzimas, integran los procesos enzimáticos para sacar energías. Entonces, hace falta cantidades pequeñas, pero de calidad, que normalmente con una alimentación variedad equilibrada debería ser suficiente para aportar, pero desgraciadamente no llevamos una alimentación variedad equilibrada, entonces es necesario a veces hacer un aporte extra y más en situaciones como una fibromialgia, sobre todo de vitaminas naturales que echalan, que tengan su matriz natural, como antes os he dicho, que tengan mayor asimilabilidad, mayor biodisponibilidad, que se absorban mejor y con menor dosis tengamos una sinergia de todos los nutrientes que aportan en esa matriz celular, que no tiene nada que ver con las vitaminas sintéticas que el organismo ha de utilizar su propia reserva para hacerlas activas. La vitamina A proviene del gas acetilo, la vitamina B del carbón de la huya, o sea, eso es como un motor sin coche. ¿De qué nos vale tener un Ferrari si no tiene motor? No nos vale de nada, es la cáscara de la vitamina y luego usan nuestros nutrientes para ser activas, con lo cual puede llegar a ser hasta perjudicial, de hecho, hay muchos estudios que hablan de las vitaminas que perjudican, pero son estudios que se utilizan vitaminas sintéticas, no vitaminas que se estren con su matriz natural, que no tienen nada que ver. ¿De dónde vienen estas vitaminas? Son las nuestras, es un concentrado de frutas y de verduras, de 20 frutas y hortalizas diferentes, ahí tenéis las 20, uva roja, moras, fresas, melocotones, albaricoque, franguesa, tomates, endrinas, me preguntaba esta misma tarde, un poquito antes de empezar el webinario, una buena amiga y socia, decir, oye, ¿y qué lleva? ¿Qué lleva? Claro, que es importante saber lo que lleva porque igual tienes personas que tienen alergia a la fresa, igual tienes que evitarlo, normalmente no lleva fresa porque la alergia a la fresa no es por la vitamina que lleva la fresa, pero sí que es cierto que puede llevar algunos oligoelementos o algunos conzimas que tiene la fresa que pueden dar a esa persona alergia. ¿Cómo lo podemos probar? Muy sencillo, primero cogemos un poquito de vitamina, de vitamina, lo ponemos en la mano, si no hay una reacción de arrojecimiento, de picor y de inflamación, ponemos un poquito en el lado interno del carrillo de la boca y si no hay una reacción inflamatoria, esa persona posiblemente lo tolerará aunque tenga alergia a las fresas, pero siempre es mejor probar poco a poco, si no quiere prescindir de tomarlo evidentemente. Las cantidades son cantidades que necesita nuestro organismo recomendadas por la salud al 100%, ya digo, que no son cantidades caño, pero ¿por qué? Porque son consumación natural y es como si damos una sintética 20 veces más, entonces con menos cantidad tenemos mayor efectividad biológica y química en nuestro organismo con lo que hace esa vitamina en nuestro cuerpo, porque en conjunto ayudan a mejorar la actitud mental, mejorando la capacidad de aprendizaje, la vitamina B1, ayuda en la síntesis de neurotransmisores, la vitamina B3, reducen la sensación de fatiga y cansancio con la vitamina B3 y la B9 que es el ácido fólico, mejora la capacidad corporal para soportar el estrés, la vitamina B5, participan en la síntesis de serotonina, que las trigonomías tienen poca serotonina, tanto la vitamina B6 como el ácido fólico, regulan y facilitan el sueño, la vitamina B6, que esto, estamos describiendo una fibromialgia, rayos, normalizan la función del sistema nervioso por la B8, son básicas para la salud mental y emocional, el ácido fólico, son antioxidantes y son neuroprotectoras, ¿qué más podemos pedir para un complemento para la fibromialgia? Si estamos tocando todos los palos de la fibromialgia, aparte que luego tiene otras funciones, las vitaminas que aportamos, que aportamos un buen complejo de vitamina B con el vitamina C, una buena vitamina E y una buena vitamina D, aparte de eso tiene otro montón de funciones orgánicas, las vitaminas, aparte de las que he extractado, que son las que ayudan a la fibromialgia. Y por último, por último ya, creo que acabamos, sí, eso es lo último que tengo, hablamos del Mindmaster, hombre, no, lo he dejado para el final, ¿por qué es un cañón? Porque para la fibromialgia yo es lo primero que recomendaría es el Mindmaster en infusión intravenosa, a chorro, vamos, en vena el Mindmaster, eso es la composición que tiene, aloe vera, por supuesto, no puede ser de otra forma porque somos un laboratorio que tenemos el mejor aloe vera del mercado certificado por los cuatro costados, tenemos con encima Q10 como energetizante, vitamina B, que ya hemos dicho, metabolismo energético y función nerviosa, la vitamina E como antioxidante y antirradicales libres, la carnitina como energetizante y luego si es el verde tenemos el té verde con su epigalocatequina y su teína como antioxidante y luego si es el rojo tenemos el resveratrol de la uva también como antioxidante, ¿no? ¿cómo funciona esto en la fibromialgia? Muy sencillo, actúa sobre la mitocondria, la mitocondria es la fuente de energía, la mitocondria es el órgano que hay dentro de las células que es donde se produce toda la energía del cuerpo, esa energía se llama ATP, ATP es adenosine trifosfato, es la energía que produce nuestro cuerpo, lo que mueve el motor, ¿no? Y entonces, muchas veces esa mitocondria está mal porque tiene un exceso de radicales libres y genera una disfunción mitocondrial, generan que la mitocondria funcione al 50%, que no produce energía, entonces si quitamos esos radicales libres, si neutralizamos esos radicales libres, si eliminamos o ayudamos a que se depresionen esos radicales libres, estamos optimizando el rendimiento energético de la mitocondria, por eso, rayos, tenemos la coenzima de Q10, la vitamina B y tenemos la carnitina que actúan a este nivel en el organismo y son fundamentales para la fibromialgia, por eso, digo, el VITACIP es la reina de la fuerte en la fibromialgia, normaliza el metabolismo energético, normaliza la función del sistema nervioso, nervioso, normaliza la función psíquica, disminuye el cansancio y la fatiga, normaliza la función cognitiva, protege las células del estrés oxidativo, ¿qué más podemos pedir para una fibromialgia? ¿qué más podemos pedir? La coenzima Q10, uno de los antioxidantes más potentes, actúa, como he dicho, sobre la, neutralizando la CIEF, que actúa alterando la producción energética en la membrana de la mitocondria y también, incluso, ayuda a regular la tensión arterial, actúa sobre la insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la carnitina y la vitamina E, que también tiene otras funciones adicionales, aparte de la función energética sobre la mitocondria, que siempre son interesantes tener en cuenta, ya no solo la acción sobre la fibromialgia, sino la protección cardíaca, la oxidación del colesterol, la lesión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es todo lo que tenía para comentaros hoy. Os quiero poner el código, vamos a ver el código para la promoción, que es una promoción pues bastante interesante. Vamos a ver. Tenemos S. Ponerlo, por favor, en el en el en el chat. Dos. Cero. Uno. S. F. Dos mil diecinueve. Si os están amables, ponedlo, ponedlo en el chat. En fin, voy a ver si os puedo responder. En un principio, está programado para el próximo día que vamos a hablar de estreñimiento. Tocaremos un poquito el 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 pro doce. Tocaremos un poquito el fiberbus. Hablaremos también sobre dolor de cabeza. Eso es en un principio lo que vamos a intentar vamos a intentar hablar. A ver si os responde alguna pregunta. La verdad es que en LR, o sea, está, está, está levitando LR. Es una pasada. El chat y de equipazos es que somos un equipo. Además, somos un conjunto, somos una unidad humana, ¿eh? Es, es, yo no he visto tanta humanidad en una empresa como estoy viendo en todos los socios, la ayuda que tenéis entre todos vosotros, la colaboración, los consejos que os dais, la academia que tenéis, vamos, es espectacular lo que tenéis. Y yo me incluí en ello porque es que yo disfruto de poder ayudar y poderos dar los consejos y contestar a vuestras preguntas. Vamos a ver, Loli Rodríguez parece que tiene aquí una pregunta. Con perdón, con tensión arterial alta medicada puede tomarse los componentes del reto de la pérdida. Sí, mira, puede tomar el componente pero lo único, cuando tome el tefiguatib, Loli, que se tome la tensión. Si está controlada no va a haber ningún problema. Si esa tensión está estable no va a haber ningún problema. Entonces, no obstante que se la tome, se la tome cada día como todo el mundo que tiene hipertensión tal. ¿Por qué? Porque lleva a raíz de regalí y si abusas mucho, 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 mucho de regalí te puede subir la tensión. Solo por eso. Pero tienes que abusar mucho, 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 mucho de la raíz de regalí. Si no, sin problemas. Ya, sí, lo que dice Miriam, tendría que evaluarnos un neurólogo y no un reumatólogo. Sí, pero Miriam, claro, es que está, es la cirugía que está entre dos terrenos, como has visto, el neurológico y el reumatológico. ¿Por qué? Porque parece que hay una respuesta autoinmune. Parece que es una respuesta inflamatoria debido a la respuesta de nuestros linfocitos por quitar esos residuos tóxicos. Está en un terreno ahí que ni para un lado ni para otro lado. Vamos a ver. Buenas noches, doctor. Tengo púrpura, me dice Angie. trombocitopénica, trombótica. ¿Qué nivel? Vale, con el nivel de Adams 13 a 0. ¿Puedo hacer algo para subirlo? Uy, eso es complicado. Mira, aquí, tú, hazte por poner en contacto conmigo, Angie, y ya te hablo un poquito más en detalle. Te voy a dar un pequeño consejo. Milagros no lo hacemos, pero algo se puede ayudar. No vamos a solucionar la púrpura, pero igual puede subir el nivel. Ya, haz por contactar conmigo. Cuando vayas a Alicante me lo preguntas. Blanca me comenta, hola, ¿qué se le puede recomendar a un hombre de 46 años que lleva muchísimos años con hongos entre los dedos de los pies? Que ha probado varios tratamientos y sin efectividad. Mira, Blanca, el problema de una micosis en la piel es porque hay una micosis por dentro. Si no hay una micosis intestinal, no va a haber ese reflejo en la piel. ¿Y cuándo tenemos una candidiasis, una micosis intestinal, un aumento de proliferación de cándida del intestino? Cuando se ha alterado el equilibrio de la microbiota intestinal. ¿Cuándo se altera? Cuando no tienes el aporte suficiente de probióticos como para regularla. Entonces, ¿qué te recomendaría yo? Primero, regular el río intestinal. Si va estreñido, el fio de buce. Si va bien, tomar el PRO 12 tres veces al día. Quitar de la alimentación, quitar de la alimentación lácteos, quitar de la alimentación gluten y quitar de la alimentación los fermentados, en este caso. Lácteos, gluten y fermentados. Y luego, que tome el Pro Balance, evidentemente, para alcalinizar, va a alcalinizar la piel desde dentro. Entonces, desde el momento que va a actuar sobre la piel, va a incomodar el desarrollo de esa cantidad. Y cuando utilice algo por fuera, que utilice el spray de emergencia y acto seguido que se eche el propóleo, la pomada de propóleo, tres veces al día. Y si quiere dar más caña, que se compre un aceite esencial de árbol del té y que cada vez que eche el propóleo, que refuerce nuestro propóleo con dos gotas de aceite esencial del árbol del té. Eso será un cañón. Trataremos por dentro y trataremos por fuera, que es la mejor manera de solucionar un cándida. El vitíligo, mira, Pati, el vitíligo es un problema autoinmune, entonces, no hay nada específico para actuar sobre el vitíligo. Yo, de recomendarte algo, te recomendaría, a veces ocurren cosas bonitas, que pruebe sin garantizar nada, porque no puedes garantizar, porque no hay nada específico, el que pruebe el Pro Balance por boca y que tome el Omega 3 por boca y que regule la pro intestinal con el Pro 12 y por fuera que utilice el spray de emergencia con la Derma Intense. A ver qué tal. Quiero hacer un pequeño hincapié que veo que hay varias personas que escuchan mal. Tuvimos un problema en su momento y mirad, nosotros hemos estudiado la comunicación que tenemos con el LR y el problema no es nuestro, sino que igual en el servidor vuestro o se están pirateando o se están entrando o no tienen la capacidad para recibir el webinario o está siendo compartido por otras personas que en casa están utilizando internet. Cuando escuchéis el webinario procurad que esté con clave vuestro, que sea privado, que esté con clave vuestro router y que no haya nadie en la casa utilizándolo, sino os va a quitar capacidad. Vamos a ver, aquí me comenta un parceiro, María Goretti, buenas noches, doctor, fui diagnosticada con esclerosis múltiple después de ser portadora de fibromialgia e hipotiroidismo crónico. Mensalmente tengo necesidad de limpiar intestino debido a parásitos, claro, lo que estamos comentando. vivo hinchada, principalmente abdomen, claro, normal. Gustavo saber cuál producto podemos tener que pueda ayudar en este sentido. Muy bien. Mira, pues vamos a ver, María Goretti, yo lo primero que te recomendaría es actuar sobre la alimentación, lo que hemos comentado, ¿no? Una alimentación sin gluten, una alimentación sin carnes rojas, una alimentación con poca azúcar y sin lácteos, eso de entrada. Luego, tómate con lo que me estás comentando, el omega 3 a chorro, tómate el pro balance y el aloe vera, el aloe vera miel, tómate. Pro 12, omega 3, pro balance y aloe vera miel. A ver con eso qué resultados me tienes. Ten paciencia porque esto no es de la noche a la mañana, pero ten paciencia y posiblemente tenga resultados con un poquito de paciencia. Aquí, otro parceiro, Alexander Carreira. La esposa tiene fibromialgia y esta presentación es mucho importante. Ah, me alegro, me alegro, Alexander, que te haya utilizado. Perfecto. Me alegro. Sí, la grabación, no te preocupes, que yo esta grabación se la paso a Eva y la va a colgar en la página de LR. Ya no sé si la página portuguesa o la página española, pero bueno, los portugueses no tenéis problema de leer lo español. Lo mismo que los españoles tampoco tenemos problema para leer en portugués. El problema es escuchar para mí en portugués cuando voy a visitaros allí. Desgraciadamente. José Iván, hombre, José Iván, muy buenas. Saludos a tu señora, que le debo una, le debo una, una contestación le debo. Buenas noches, Antonio. ¿Qué puede tomar una persona con esclerosis que está tomando tratamiento para tensión alta y tiene tiroides? Lo que he comentado antes, Iván, lo que he comentado antes al anterior socio. Igual, igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo. La esclerosis, vamos, hay que enfocarla así. Ah, y la vitamina B, a los dos. Con la esclerosis, la vitamina B, el complejo de vitamina B, el vitartil. Silvia, esta va a ser la última ya porque veo que os estáis yendo y ya está pasando el tiempo y luego me decís que soy un pesado. Buenas noches, doctor, tengo fibromialgia colistico, o sea, sin vesícula biliar, etnia de diato y gastritis crónica. Mucho reflujo, acidez, producto ideal. Mira, ya con la segunda parte ya no solo para fibromialgia, con la segunda parte yo tentaría saco con el aloe vera, yo en un principio igual, fíjate, tentaba con el aloe vera frío. ¿Por qué? Porque como tiene cartílago te va a ayudar a regenerar todo lo que es la mucosa. Una vez que hayas mejorado el reflujo, que hayas quitado la acidez, que hayas controlado la gastritis crónica, pásate el aloe vera a miel. Inicialmente no, porque el aloe vera igual es un poquito acidez, te puede dar un momento de síntomas. Empieza con el frío y luego pásate al miel. Luego también, fundamental, PRO 12, fundamental, el aloe vera, el frío, tómate, Silvia, 90 mililitros a la mañana, 90 mililitros a la noche. PRO 12, tómate 3 al día y tómate también el omega 3 como antiinflamatorio. Alimentación, 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 alimentación. Desde luego, si estás sin vesícula, fuera grasa, se han sacado las grasas y lleva una dieta alcalina, una dieta rica en alcalinidad. Al principio no te tomes y probalas, luego ya hablaríamos, pero al principio no te lo tomes. Una dieta muy alcalina, intenta quitar los elementos ácidos del medio, ¿vale? A ver qué tal. En fin, pues ya está. No os entretengo más, que muchas gracias por haber estado ahí. Espero veros a todos en Alicante. Hay sorpresas en Alicante. Se va a hacer una cosita, una presentación muy bonita de una cosa muy interesante que íbamos esperando hace mucho tiempo, ¿vale? Pues nada, prendas, que paséis buena noche, que disfrutéis y nos vemos. Un abrazo a todos y a todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!